29 de julio 2017-0313 hace apenas un lustro, Toshiba era la referencia indiscutida en cuanto a los portstiles corporativos en nuestro país, que eras un portstil profesional o MS seguro es que la firma japonesa ten a un modelo capaz de cumplir con las expectativas MS exigentes, tal vez se quedaban fuera de su enevito los equipos especializados en DCEO, Q ha cambiado Toshiba ya no hace buenos portstiles la respuesta va por otro lado, la competencia ha evolucionado con rapidez y ahora SMS difícil destacar, muchas marcas compiten en la primera liga, una muestra de que Toshiba sigue construyendo equipos de primer simo nivel es la nueva serie Portech X30, He estado probando estos Deas el modelo D110, el mejor equipado de los dos que componen la serie, y también el MS caro, claro 1729 euros frente a los 1406 euros del D10V, y Q ofrece este equipo a cambio de esa nada despreciable cantidad de euros hablamos de un portstil de verdad con una pantalla de 13,3 pulgadas de diagonal, a Q podáramos volver a abrir el melene de un debate que creo que comienza a ser excesivamente recurrente portstil, Convertible, tableta, la respuesta MS acertada es la marxista a cada uno segue en su necesidad, nada MS sujetarlo se aprecian dos de las virtudes de un portstil de esta gama ligereza y robustez, parecen dos terreminos opuestos pero el X30 los compagina muy bien, un kilo de peso PR éticamente lo mismo que una tableta de 12 pulgadas con tapa teclado y un chasis de magnesio construido en panel de abeja, lo que le aporta solidez extra, a se van unos cuantos euros, la pantalla, a DMS de ser antirreflejos para poder trabajar de verdad en movilidad, es también tecatil en el modelo que hemos probado, no en todos, también podáramos abrir a 4 debate, pantalla tecatil en un portstil cuya pantalla no se puede voltear 360 grados yo tengo mis dudas, a veces uso la pantalla tecatil, pero la mayor parte del tiempo me conformo con el RAT-N, si lo tengo, o con el trackpad, por si acaso, el X30 tiene ADMS, o un controlador del cursor en el centro del teclado que funciona muy bien entre las letras G, H, B y N ya que mencionamos el teclado, es retroiluminado, algo muy conveniente para escribir a oscuras y las teclas son ligeramente mayores que las de modelos similares, lo que hace que su uso sea C modo, el portech X30 viene equipado con Windows 10 Pro no voy a contar lo que tarde la actualización a N porque influyen muchos factores, pero llego a despotricar profundamente contra las pesadas y más actualizaciones de Windows, pero complementado por una BIOS desarrollada por Toshiba, generalmente, soy poco partidario de las complicaciones que suelen aportar las pieles sobre el sistema operativo puro, excepto en aspectos de seguridad extras, en este terreno, el equipo de Toshiba tiene un lector de huellas embebido en el trackpad, no es el primero que vemos, pero es una buena solución, ADMS CONFA la seguridad del arranque a Windows Hello, para ello, lleva el sistema de reconocimiento facial de Intel, con su CEMARA, sensores LSR, funciona S, pero Todava le afectan mucho las condiciones de Illuminati N, el procesador, no poda ser de otra forma tratendose del equipo MS exigente de la serie, es un Intel Core i7DL Optima Generaci N, la S Tima, el 750, 0U, acompañado de 16 GB de RAM que le hacen volar, el almacenamiento S con FA a una unidad de estado S Lido de 256 GB, la batera le da autónoma suficiente para unas 10 horas, aunque se le pueden sacar otras 4 horas con una carga R-PIDA de media hora, en cuanto a puertos para un port, SIL de 1 Kilo, no es mal, lleva un USB 3.0, una Conexi NHDMI y dos USB tipo C Thunderbolt, quien lo iba a decir, lo que no trae en la caja, y lo he echado de menos, es un adaptador Ethernet a USB, me haber ahorrado algunos problemas de actualizaciones. Buenas tardes a todos,